Hay que hablar de las Chivas, o sea, es una derrota más para el Guadalajara y esto es grave, o sea, en verdad... O sea, no le ganan ni a los Pumas, ¿o cómo? No, o sea, está grave. Hay que ver si es tan grave, ¿no? Lógico, el perder sí te preocupa, ¿no? Pero hay que ver la posición de la tabla, por ejemplo, y América dónde está, entonces, ¿cómo lo estamos viendo, no? Pero perdiste con América, perdiste con Cruz Azul, o sea, estás perdiendo partidos importantes. Yo me pico en el funcionamiento, en el funcionamiento, creo que el funcionamiento de Chivas a mí me gusta. Bueno, yo sé que es importante los resultados, pero te da esa esperanza de que en algún momento va a ganar un partido, porque genera oportunidades de gol. O sea, aquí tienes que corregir la táctica fija, porque estos goles no debes de recibirlos contra América y contra Cruz Azul, ¿no? Pero en realidad ha estado jugando bien Chivas. No está jugando mal. Estoy de acuerdo contigo, claro. Pero no le puede ganar a los equipos grandes. No le puede ganar así. No, le cuesta. ¿Hoy jugó mejor que contra León? Sí, se las doy, pero... Porque reaccionó después del gol. Hoy jugó bien. Sí, hoy jugó. Pero termina perdiendo el partido. Es que no tiene un mal equipo, muchachos. No tiene un mal equipo. Oye, y estas oportunidades que tuvieron sus dos delanteros, si hubiera estado el Chicharro, ¿qué creen? Yo creo que las hubiera metido. Bueno, hay una que saca... Hay un remate, me parece, de Armando González. González, una media vuelta que saca Mier, también hay que hablar de Mier. ¿Cuántas atajadas de Mier tú? ¿Cuántas atajadas? No, no, claro. ¿Se imaginan, arquero? La primera no, y la de Bozo. Que sí que sí llega. Me parece que va a ser convocado. Que sí que sí construye. Hoy fue un buen partido de Guadalajara. Que sí evoluciona. Reaccionando también del gol. Pero el tema es que no mete la pelota dentro del árbol. Te digo más. Estos dos equipos van a estar peleando hasta el final. Cruz Azul va a llegar así. Un buen partido. Pero esa fútula mexicana no le sirve. Y Guadalajara, claro que le sirve, por supuesto que le sirve. Guadalajara está en la quinta posición, o sea, no se movió. Ahí se quedó. Pero bueno, Cruz Azul sigue siendo líder. Monterrey. Lo de Monterrey, mamita. Yo creo que va a perder en otro lugar. Mamita, lo vamos a hablar más adelante. Aquí estamos viendo la tabla, cómo va. Pumas juega este domingo. Tiene 13 puntos. Llegaría a 10 en caso de ganar su partido. Y el América sigue en el mismo décimo lugar, aún a pesar del empate. Sí, tranquilos. Mira, posición, posición, play-in, todo tranquilo. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Está claro que el América va a llegar lejos. Califican seis, ¿no? Y otros cuatro. Sí, por eso el play-in. O sea, está en posición play-in. Ahí eso, como americanista, cómo te hace sentir. No, no está bien, pero estoy muy bien porque somos bicampeones. Ese argumento es espectacular. No, 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 no. Tampoco, tampoco. Es espectacular. El argumento sigue. Claro, y va a seguir hasta que venga otro campeón. ¿Qué puede ser? De que va a calificar, va a calificar. Sí, califica la mitad de los equipos. Imagínate cuántos torneos no calificó Chivas. Califica hasta el Tapatío, hombre. Imagínense. Y el Atlante. También califican todos aquí. Oye, Claudio, Claudio, ¿has visto mejoría en Guadalajara? Sí, le gusta. Sí, o sea, yo, bueno, lo único, ahora sí que es mejorar en la táctica fija, o sea, el defender bien y el tema de la contundencia. Yo creo que esos son los puntos flacos de Chivas, pero en general, si tú ves el funcionamiento del equipo, lo ha hecho muy bien, o sea, te genera, insisto, muchas oportunidades. Es un equipo dinámico que no se tira para atrás, que va a proponer siempre, ¿no? Igual a lo mejor muchos dicen, ¿sabes qué? No tienes equipo para competir, tírate para atrás y juega al contragolpe, pero no. Bueno, yo creo que Chivas no está para jugar de esa manera. En vivo por Fox Deportes.